¿Quieres conseguir una bicicleta para tu cuenta de Roblox? Es muy fácil, yo te enseño cielo. Entramos en este juego. Una vez dentro tenemos que elegir capítulo 2 Bronx y viajamos. Buscamos esta persona que nos dará la misión principal y nos entregará la bicicleta. Para poder jugar y competir a todos los juegos necesitamos esa bicicleta, pero lo mejor es que también la tendremos para nuestro avatar de Roblox. Felicidades ya tienes la bicicleta de la marca Tommy y Fijer. Acuérdate de suscribirte y nos vemos en el siguiente video cielo.